Muy buenas tardes compañeros, compañeras, quiero agradecerles a todas y todos su presencia, agradecerle a mi compañero y amigo, al blog de Manso, generosidad, la verdad es que cada día se pasa la generosidad de sus comentarios a mi persona, le agradezco mucho y cuando dijeron que Gerardo Fernández me iba a dar la bienvenida, dije a cabrón, me la voy a dar yo mismo, no era Fernández Noroña, le agradezco mucho compañero, como dicen, y nos decían cuando llegamos que queríamos un recorrido, pero ya llevábamos media hora dando recorridos cabrón, o sea, les digo, tiene dos calles el lugar cabrón y no dábamos, con la otra andamos allá en la secundaria técnica, mismo regresamos, yo y la compañera, pues vénganse para acá, pues dónde es acá cabrón, o sea, era traerse un desmadre, allá fue el tiempo de estar y por pasar rápido, no los vimos, ya estaba la pelotera a un lado de la clínica que están terminando, pero finalmente vimos, finalmente aquí estamos y miren, a mi no me tiene que convencer de la generosidad de los migrantes, de nuestros paisanos, paisanas, familiares, prácticamente no hay un secatecano, un michoacano, un oaxaqueño que no tenga un familiar, ni ningún amigo en Estados Unidos, mi familia es en Michoacán, tengo hermanos, tengo primos, tengo tíos, o sea, media parentela se tuvo que ir a Estados Unidos por la necesidad, por la falta de oportunidades. Zacatecas, ni se diga, yo lo vengo diciendo, no porque esté en Zacatecas, yo no ando de quedar bien con nadie nunca, digo lo que pienso, y he ido muchas veces a Estados Unidos, hace un esfuerzo grande la gente que me invita, uno también para ir, y son reuniones modestas regularmente, le meten mucho, mucho esfuerzo, y son reuniones modestas porque la gente trabaja 10, 12, 14 horas al día, entonces no es fácil todos los días de la semana, y además cooperan, y además ayudan a la familia, y luego a mí en el superchat, los días, todos los días que hago, los migrantes son los que hacen fuerte la cooperación, o sea, son compañeros realmente y compañeras muy generosos, y luego llegan adultos mayores y ya no hay quien les eche una mano porque ya no mandan, entonces ya les vale madre a todo el mundo, no es correcto, tenemos que ir resolviendo esas cosas, tenemos que abrirles a los migrantes que puedan tener cotizar para la seguridad social mexicana, no tanto por la atención media, que como chingados se las va a usar en Estados Unidos, sino porque tengan una pensión al final de su vida, y un tema que es muy recurrente, somos mortales, esa es una realidad, y uno se va, la gente se va y trabaja, y uno piensa que se va a morir allá, piensa que va temporalmente, ya terminan sus días, y luego con nuestras costumbres, alguna vez en un encuentro con migrantes, yo soy muy claridoso, y se torció lo que dije, porque yo, es mucho dinero para mandar el cadáver, cuesta mucho, y yo decía, pues regresen vivos carrones, o sea, los queremos vivos, pero se puede buscar una manera, alguien dijo que iba a hacer una iniciativa y no, ya no la hizo, yo voy a retomar el tema, de que si estás cotizando a la seguridad social y te toca morir de fuera de tu patria, pues puedan reviar como parte del esquema de la seguridad social, si no te dan atención médica que revíen tus restos, aunque lo vuelvo a decir, las queremos vivas y vivos de regreso, que vuelvan a reencontrarse con su tierra, con su país, con su familia, y si ha habido un encuentro que a mí me apantalló en Estados Unidos con mexicanos, mexicanas, allá fue con mi gran Zagatical, muy bien organizados, me invitaron un foro, y fue un evento grande, 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 no hablé ahí porque iba el culebra del exgobernador y se puso celoso, doctor Tomás Amor, impresionó, ¿no? Y participaron en una caravana ahí muy importante que hace en el foro, y ahí me plantearon el tema que ustedes me están planteando, el tres por uno, que nuestro gobierno, el compañero presidente lo quitó porque era un robadero, los migrantes sí mandan su dólar y el gobierno federal y el estatal, no solo no ponían lo que le correspondía, sino se chingaba esta parte de lo que mandaban, los migrantes, las obras se realizaban caras, había muchas irregularidades, y entre ese tema y entre que no es falta de cariño, sino, piensen, la primera vez que nos reunimos con compañero presidente, lo he comentado en esta gira, hace mucho que no lo compartía, como 400 legisladoras y legisladores del movimiento, senadores, senadoras, diputados, era el primer presupuesto, y estaba bien contento el compañero presidente, habíamos ganado, trató muy bien, estaba muy contento, estaba tan contento que nosotros, que Palacio Nacional es un museo, lo joden, que porque vi en Palacio Nacional viven un pedacito ahí de Palacio, en realidad, algún día se va a conocer el espacio donde vive, y van a, es muy, es muy austero, la verdad es que es muy austero, es casi franciscano el carrón, yo creo que trae culpa con el disfrute, entonces, no, nomás le falta andarse dando de azotes el carrón, y van a decir que no se da con suficiente en un día, que le hace falta que se pegue más duro, ¿no?, que son culebras, mezquinos, los de la derecha, se cambió una casa por un palacio, se hacen bien pendejos, la casa no era la casa, la residencia oficial de Los Pinos era un lugar muy lujoso, yo les recuerdo que el comandante borró las alias Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón, que así se llama el cabrón, se gastó en dos años cuatro millones de pesos en alcohol, y que se los gaste, pues eso es asunto, pero no que sea dinero público, qué chicas le vamos a pagar la trachera, entonces, era un dispendio, tras dispendio, tras dispendio, bueno, el avión presidencial de acá, si no hemos hablado de eso, costó un dineral, ya no me acuerdo la cantidad que costó, y el pinche avión no sirve, ¿cómo que no sirve?, para México no sirve, para que sea rentable debe volar cinco horas, cinco, y el lugar más lejos de la ciudad de México es Tijuana y son tres, ni modo que te vas por carretera y no me vueles, es una tontería, solo sirve para vuelos internacionales, y cuesta un chingo, pero cuesta más que huele a que esté parado, fíjense qué locura, es un avión que no vivió ese comprado nunca, tiene ahí cama quinsáis para presidencia, como ustedes, ¿no?, se pasa, no, es un insulto, ahora le huele a líneas comerciales, yo estaba muy contento, que es lo que le estaba contando, y nos dijo, les voy a enseñar Palacio Nacional, es un museo, es muy bello, y luego empezamos a discutir el presupuesto y lo empezaron a hacer que se encabonaran, ¿no?, porque la gente de buena fe planteando las enormes necesidades que hay, a ver, yo recorro el país, no hay pueblo, comunidad, municipio donde me digan, la clínica, pues es legítimo, ni moque no, la acabo de ver para ustedes, la escuela, el camino, los caminos cosecheros, puras cosas sensatas, puras cosas necesarias, el problema es lo limitado del presupuesto, que abandonaron, no abandonaron, destrozaron al país, remataron el patrimonio, endeudaron, hicieron una barbaridad, y ahora es tanto por hacer, pues que ahí vamos, poco a poco, y entonces cuando le empezaron a aplatar a Palacio Presidente, que el campo, que las mujeres, que la diversidad, a quien se fue encabronando, yo que lo conocí, que lo vi como se iba encabronando, y los que no lo conocen, pues no se daban cuenta, hasta que se enchiló a tal grado, que dio por terminada la reunión, se fue, y nunca nos enseñó Palacio Nacional, ¿vale?, voy a tener que esperarme a 2024 para conocerlo, cabrón, está cabrón, entonces, a mí no me tiene que convencerle lo del 3x1, tenemos que encontrar una manera de que no se roben el dinero del cambio, tenemos que encontrar una manera que, así como ha hecho el compadre a un presidente, que le llegue directo a las comunidades, y que las comunidades con la población ejerce, y también tenemos que repensar las obras, a ver, una escuela, claro, que se necesita, una clínica, claro, que se necesita, yo entiendo, el pueblo es muy creyente, y si su iglesia está madrada, pues de modo que no la reparen, yo soy, soy ateo, y sin embargo, lo que conozco más iglesias que la mayoría de los creyentes, ¿no?, y yo no creo en nada, creo que cuando me muera, me chupa la boca y se acabó y no hay nada más, ¿no?, y respeto, como decía Mora, yo respeto, pero, ¿no?, pero no creo, pero me decía Femal, y lo acaban de confirmar aquí los compañeros, que ustedes tienen un chingo de agua, son ricos, son ricos, son ricos, y le preguntaba, ¿no?, y tienen infraestructura de riesgo, no, ah cabrón, ¿cómo que tienen un chingo de agua y no les hagan ventaja para el cultivo, para que la gente no se vaya a Estados Unidos, para que desde aquí se haga fuerte con organización colectiva, además porque nos han metido la idea de que cada quien se rasque con sus uñas, que cada quien su ombligo, y ustedes demuestran con el 3x1 que la organización colectiva es la única manera de salir adelante, dándonos la mano entre compañeros, compañeras, entre hermanos, entre vecinos, yo que soy ateo digo que hay que darle la mano al hermano, que hay que darle la mano a la hermana, que hay que ayudar al necesitado, que hay que apoyar al que sufre, y luego hay creyentes que dicen que hay que madrearlo, que hay que perseguirlo, que hay que encarcelarlo, que hay que matarlo, hay que la chingada, no, no es así, es colectivo, yo creo que deberían ustedes plantearse, seguro ya lo han pensado, pero se los digo, ¿cómo esa riqueza que tiene sea un beneficio del pueblo? Si no a alguien se le va a ocurrir un día que hay que llevar el agua de aquí a Presnillo porque hace rata y nos va a dejar hecho un pinche desierto también aquí, y hay que aprovechar esa riqueza enorme, ¿no? Acabo de estar en Sonora, y decían los compañeros, pues aquí la gente siembra trigo, y luego el precio no es bueno, y un grupo de compañeros se metió a sembrar higueras que se dan en estas tierras, y a los nueve meses se ha dado la higuera, y da un chingo y tiene un buen precio el higo, y además se puede hacer cristalizado y mermelada hacia la chingada y tal, y tal, y tal, y tal, y gente que iba muy humilde ha empezado a salir adelante con sus higueras en áreas relativamente pequeñas, no, estoy, yo no sé, él sí estudió, ¿verdad? Chapingo, yo soy sociólogo, estoy planteando generalidades, pero lo que estoy diciendo no es que hagan, no estoy queriendo conocerlos que pongan higueras, no, lo que estoy diciendo es que si llevan tantos años dándose con la pared o por el mismo pinche camino, ¿por qué no pararse un momento y decir, oye, cabrón, si intentamos otro, y si nos planteamos de otra manera las cosas, y si buscamos otro tipo de productos que se puedan dar, que tenga buena venta en los mercados nacionales y extranjeros, si planteamos organización por lo menos familiar, aunque yo sé que las familias son difíciles, casi todo el mundo tenemos algún culebra en casa, o sea, yo tengo una ex hermana, todo el mundo, ¿no? A veces, a veces es más fácil hacia afuera que con la familia, mi familia es a toda madre, la verdad es que me apoyan todos menos uno, pero en general, pero que apostemos a lo colectivo, no hay salvación individual, es el trabajo colectivo el único, el esfuerzo colectivo, ya no quiero usar ni la palabra trabajo porque leí un libro que se llama La abolición del trabajo me convenció, que hay que desaparecer el trabajo, que hay que generar otras formas de crear, de resolver nuestras necesidades, sin esta idea terrible de lo que es, pues estas maneras de explotación, para decirlo claro lo que hay, las mujeres y los hombres. Entonces, si voy a verlas, nos vinimos directo, ya estamos hasta las orejas, hasta en la camioneta, después de estar perdidos ahí, lo menos que queríamos ya seguir en el pinche carro, ¿no? Pero iremos a ver las cosas que han hecho, no, pero no, ahora sí que no necesitamos verlas para convencernos. Más bien, tenemos un problema delimitante de los recursos, porque si hay alguien sensible a las necesidades del pueblo es el compañero presidente López Obrador. Acuérdense, miren, voy a poner dos ejemplos muy claros de que no es falta de cariño, sino es falta de dinero. En la campaña, el compañero presidente se comprometió a dar el apoyo a los adultos mayores, que estaban olvidados, abandonados, después de toda una vida de trabajo, a partir de los 65 años. La primera reunión que tuvimos con él como presidente electo nos dijo, aunque me quede en la camisa vamos a cumplir. Y luego a la semana nos reunimos y nos dijo a partir de 68. ¿Cómo que a partir de 68 no alcanzó? Revisamos y estiramos y volvimos a estirar y no dio. Y nos tuvimos que ir hasta 68 años al apoyo a adultos mayores. Acaba en marzo de anunciar que a partir de este año ya va a ser de 65 porque logró ahorros y tal y como es de tenaz, casi obsesivo, hasta le podemos quitarlo casi. A las personas con discapacidad vamos a apoyarlas, pues son legiones, son millones y millones y millones. No pudimos llegar más que hasta 29 años. Hay gente de más de 29 que claro que lo necesita. Hoy se me ha olvidado dar mi teléfono, es que me da miedo, cabrón, por más que les digo que no es para socializar, es un desastre. Y me habla el otro día un joven invidente, 32 años, es otro que necesita el apoyo. Pero no se lo podemos dar porque quedó hasta 29. Y no es un asunto de crueldad o de falta de humanidad o de falta de empatía, sino es de falta de recursos. Ese es el problema que tenemos en realidad. Yo de cualquier manera les ofrezco en este presupuesto, si hay un tema donde es celoso el compañero presidente, es en el presupuesto. Si alguien quiere ver liquidada su carrera política que le toque ese tema y eso ya valió mal. Así de ese tamaño está. Porque él está haciendo un esfuerzo enorme de lo que ofreció y lo está cumpliendo. Pero podemos revisar el tema que nos plantean a ver si encontramos una manera de incorporarlo, sobre todo garantizando que no se roben en el camino el dinero, que esa fue una de las razones de por qué se desapareció. Encontrar que llegue directo, como pasa con el presupuesto a las escuelas públicas, que llegue directo. Encontrar que se han determinado tipo de obras y que llegue directo. Ahora, esa clínica que están terminando sí debe tener personal médico. Debemos resolverlo. Si ya hicieron todo el esfuerzo, claro que debemos lograrlo. Y no que haya pasado antes. ¿Por qué? Está cabrón. Se deben ustedes enfermar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Sábado y domingo ni se les ocurra. Y ya que el pasante aprendió, se va a la chingada y les mandan otro que va a aprender. No, está cabrón. Uno tiene que ser personal, profesional, del sector salud, de tiempo completo. El compañero presidente ofreció sobresuelo de 20% a quien venga a lugares como este. Porque luego la gente no quiere venir a donde se necesita, ¿no? No quiere ir a donde es necesario el esfuerzo de los profesionales del sector salud. En fin, que ya se nos va a ver así como diciendo un cabrón, pues así está, más vale hablar claro, ¿no? Y es evidente también que nos surge encontrar una manera de fortalecer el asunto del campo. Compañero presidente ha sido muy claro que coman los que nos han de comer y que encontremos. Yo creo que es una cosa no solo de legislación porque la ley no es suficiente, pero yo creo que sí. Miren, voy a poner un ejemplo. Aprobamos una iniciativa de ley para que si un producto dice que es leche, pues deba ser leche, es obvio. Pues encabronaron los de las empresas lecheras porque vendían una chingadera que no era leche y le ponían de nombre leche. Solo esa legislación que es obvia, ni modo que le pongan leche a lo que no es leche. Le ponen miel de colmena a la que lo dan con los pinches refrescos, que tiene más veneno en un amigo de cascabel. Y se ponen cuidados, no, bueno, comito que está peor todavía, que no tiene más alta fructosa. Bueno, un yogur que ese es mejor, pues ese está todavía peor porque también tiene alta fructosa. Los panes industrializados, o sea, todo eso, la diabetes infantil, la obesidad infantil, está con esa chingadera. Entonces, todo eso tenemos que regular, pero cada que metemos a regular algo se nos viene el punto en sí del interés económico. Y yo creo que tenemos que lograr que los productores del campo se les pague por lo menos el 40% del valor final de su producto en el mercado. Por lo menos el 40%. Pero eso va a ser una lucha dura y vamos a necesitar del apoyo de la gente. Porque nosotros podemos empujar cosas, pero la gente tiene que acompañar. Dos tareas que les quiero pedir que los ayuden. 21 de marzo de 2022 se hace la revocación del mandato. ¿Qué quiere decir eso? Es que corres al presidente, el pueblo pone, el pueblo quita. No más faltaba que nosotros corramos al compañero presidente, primero muertos, de ninguna manera. Pero es revocación o ratificación. Tú votas sí si quiero que se vaya, le perdí la confianza. O votas sí si quiero que se quede hasta 2024. Habrá gente que nos diga, pues si ya lo elegimos hasta 2024. Sí, pero él se comprometió que a la mitad de su mandato se le iba a preguntar al pueblo y se le va a preguntar. La oposición lo quiso que fuera en junio de este año y se mandó a marzo de 2022. Necesitamos más de 30 millones de votos. Pero si ya es presidente, para que quede claro, ¿quién manda? Para que quede claro el apoyo del pueblo. Para que quede clara la fuerza del movimiento. Que nadie pase a votar. No nos va a pasar lo que el primero de agosto. Que todo el mundo quería los expresidentes en la cárcel, pero entre que el INE Culebra no puse los casillas suficientes y que también la gente se ahuebó. Quedó en agua de borrajas. Entonces, el 21 de marzo vamos a formar comités en las comunidades, en las escuelas, en las rancherías, en las cabeceras municipales, en las escuelas, en todos lados, para que participe la gente apoyando al compañero presidente. Merece todo nuestro apoyo. Yo sé que acá en las zonas rurales la gente es muy madrugadora, pero a mí no me deja de admirar a alguien que a las 6 de la mañana ya está trabajando. A mí me cuestan mucho las mañanas, la verdad. Y ese cabrón a las 6 ya está en oficina, todos los días tratando los temas de seguridad. No está dando abrazos y no balazos, no. Está ajustando el cabrón, ya ven cómo es, de tenaz, viendo cómo va avanzando en la pacificación del país, el enorme reto que se tiene en esa... Todos los días a las 6 de la mañana. A las 7 ya está en la mañanera. Luego anda como trompo chillador, hoy tarde en Baja California, en el Senada, creo. Como trompo chillador por todo el país. Y yo maldoso como soy, les digo, yo creo que en las noches cumple sus obligaciones fiscales en Palacio Nacional. No sé cómo le hace el cabrón, la verdad. No, yo ya me ando quedando dormido. Una capacidad de trabajo impresionante. Entonces, hay que apoyarlo. Tenemos que... Yo les digo que no esa consigna de es un honor estar, no. Es un honor luchar, acompañar, meterle el hongo, empujar esta revolución. Porque estamos haciendo una revolución. Hay gente que no quiere creer que es una revolución. Pero es una revolución. Y lo más chico, sin violencia. Eso es extraordinario. Y es un proceso... Estamos escribiendo una página muy grande en la historia de nuestra paz. Muy grande. No es demagogia, no es retórica. Es un momento claro. Es la hora del pueblo. Es la hora de la gente. Es la hora de crecer nuestro poder. Todas y todos valemos lo mismo. El hombre o la mujer más modesto de estas comunidades, un voto. Carlos Sertín, el hombre más rico al mundo, un voto. Compañero presidente que es un chingón, un voto. Todos y todas tenemos el mismo peso en las decisiones políticas. Tenemos que hacer a un lado todas las manipulaciones, todas las podredumbre que hay y hacer valer con conciencia nuestra decisión política. Y no solo es en las elecciones, sino en las decisiones y en empujar, crear organizaciones democráticas de lucha, de campesinos, de obreros, de jóvenes, de universitarios, de empresarios, de agricultores, de todo para empujar el proceso de transformación. Y la segunda cosa a la que quiero pedirles es el apoyo. Estamos muy comprometidos en la reforma constitucional en materia de electricidad. Yo sé que los productores del campo traen reclamos con el costo de la energía eléctrica. Pues imagínense si queda en manos de privados. Imagínense. A la iniciativa privada le vale madre si ustedes pueden pagar una. España va 572% de aumento en el costo de la electricidad. Tenían una empresa pública como Comisión Federal, la privatizaron. Pues ahora no hay poder que pueda detener el aumento a las tarifas. Son tan atrasados que tienen una monarquía. Creen que hay gente de sangre azul y no, están perdidos. Pero bueno, así estamos. Bueno, los reyes no lo pueden pagar. El presidente de una república que es rara, porque es una monarquía, tampoco lo puede parar. Parlamento no lo puede parar. El Estado español no lo puede parar. Son muy creyentes, pues ni la divina trinidad, que yo ya no lo entiendo, que son tres y es uno, es un divino del misterio, no sé cómo Chicao está. Tampoco la puede parar. No hay nadie que pueda parar el aumento a la energía eléctrica en España. Porque privatizaron su empresa pública. Y aquí en México, con sobornos, el PRI y el PAN, entregó Comisión Federal de Electricidad. De ahí son nueve pedacitos. A ver, ¿qué se produce más aquí? Frijol. Frijol. Son productores de frijol. Si alguien les propusiera a ustedes, productores de frijol, que le compraran primero el frijol a su competidor, eso harían. O sea, antes que el suyo, dirían, ah, sí le voy a nombrar al de frente porque es más limpio. Eso harían. Necesitaba hacer unos rematamos independientes, ¿no?, para comprarle al competidor. Encima de comprarle al competidor primero que el suyo, ¿subsidiarían al competidor? ¿Lo ayudarían, lo llevarían en los hombros para que ganara más un competidor antes que ustedes? Pues eso se hace con Comisión Federal de Electricidad. Primero le tenemos que comprar a los privados. El 45% de nuestra estructura productiva está parada. Parada. Porque debemos comprarle primero a los privados. Dicen que porque son energías limpias. Pues Comisión Federal también tiene energías limpias. La hidroeléctrica, la geotermia, la nuclear, 42%. Con energía eólica, viento y fotovoltaica, solo. Solo producen el 7%. El 7%. Y dicen que nosotros estamos en contra. No les vamos a seguir comprando esa energía. Pero no primero. Primero la que producimos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que quiebre nuestra empresa? Porque además la única posibilidad de tarifas baratas para el pueblo o accesibles es una empresa pública. Eso es obvio. Tenemos que defender el Comisión Federal de Electricidad. No tenemos los dos tercios en la Cámara. Entonces estamos tratando de construirlos. Y si no quieren, yo les digo deseado, no vamos a tolerar que sigan robando al pueblo. ¿Saben cuánto nos cuesta el robo que están haciendo las privadas? No sus ganancias. No, eso es legítimo. No, no. Robo. Bin robo. Cuatrocientos mil millones de pesos al año. ¿Qué alcanzaría para hacer cuatrocientas mil viviendas de un millón de pesos al año? ¿Cómo les caería que de esas cuatrocientas mil viviendas aquí hiciéramos? Quinientas. O sea, toda madre, ¿no? Hace mucho que no hay vivienda para el pueblo. Ahí están viviendo como mueran los hijos, los nietos, los vinientos. No porque se quieran mucho, sino porque no hay vivienda. No sé cómo se ponen románticos entre la sana distancia y voltearse para allá. No sé cómo chingar le hacen. Está cabrón. ¿No? Silenciosas, silenciosas. Está cabrón. Si no se puede, ¿a quién merece su espacio? Y estos cabrones están robando cuatrocientos mil millones de pesos al año. Robando. Robando. ¿Y quieren que nos aguantemos? Pues nosotros no somos adorno. Nosotros no somos circuladores. Este movimiento llegó para que haya plena justicia en nuestra patria. Y para que el pueblo pueda desarrollar sus potenciales. Carajo, ¿cuántos jóvenes, cuántas jóvenes aquí no pueden ir a la universidad? No, eso lo tenemos que cambiar. ¿Cuánta gente aquí no sabe los talentos que tiene? Porque no tienen oportunidad, no hay un instrumento musical en la mano. O sea, de cultivo. Tantos talentos que la gente, porque todas y todos tenemos talentos. Más que el mundo no ni se entera. Yo crecí con mi abuela materna, que era muy creyente. Muy, muy creyente. Por más que la traté de traer al camino del bien, no lo lo creyó. Me dio creyente. Ella tenía tercero de primaria, era una chingona. Una mujer excepcional. Sacó a sus hijos y a sus nietos solas. Sola. Su marido era muy acalderonado y entonces lo mandó por un cubo y sacó a los hijos y a los nietos lo sacó. No pudo ir a la universidad. Mis padres tampoco pudieron ir a la universidad. Yo fui el primero que fui a la universidad de mi padre. Me cambió la vida. Yo no sabía que tenía los talentos que tenía. No lo sabía. Es muy importante la educación para las hijas y los hijos del pueblo. Tenemos que abrir las escuelas no solo para los jóvenes, para todo el mundo que quiere estudiar, sin importar su edad. Tenemos que lograr que les den desayunar, de comer, de almorzar. A lo mejor esas obras no se ven, pero son más importantes que las que se ven. Porque un niño con hambre, una niña con hambre, pues no aprende. Fue importante, una lechita pedorra y una galleta bien alimentados. Eso tenemos que lograr. Todo el mundo tiene un techo. Gente como en tres meses al día, que viva bien de su esfuerzo. Que no tengan que irse a Estados Unidos por necesidad. Si alguien quiere correr el mundo, que corra el mundo. Pero no por necesidad. ¡Ah, cabrón! Hay tanto por hacer. Y eso pasa por defender lo que es del pueblo. Y Comisión Federal de la Universidad es el pueblo. ¿Quieren que apoyemos a las empresas extranjeras? Pues no, de ninguna manera. Es más, el frijol que sale más barato de la conchichina, pues me vale madre y consumimos el frijol nacional. Tenemos que apoyar a nuestros productores, tenemos que apoyar lo que es nuestra tarea. Ser autosuficientes en materia de ventaja. Es tanto lo que tenemos que hacer, compañeras y compañeros. Y no quiero dejar de tocar un tema que repara a los perros, a los compañeros perros. No quiero dejar de tocar. Tenemos que lograr plena igualdad entre mujeres y hombres. Yo he estado preguntando en esta gira, compañeros, varones. ¿Quién de ustedes, la mañana de hoy, se preocupó de cómo iba a ir vestido a esta reunión para que no lo molestaran, para que no lo hostigaran sexualmente, para que no lo vieran de manera libidinosa? ¿Para que una mujer no quisiera abusar sexualmente o quisiera violarlos? ¿Quién de ustedes se preocupó de esto? Nadie, solo que se quieran poner chistoso, digan yo, pero a nadie, nos vemos a cosa que nadie. Compañeras, ¿quién de ustedes en las mañanas no se preocupa de cómo va a salir vestido a la que no lo anden chingando? Compañeras, ¿quién de ustedes no ha vivido por lo menos una agresión sexual en su vida? Un analgado, un tocamiento, un arrimón, un acoso. Alcen la mano, las compañeras que alguna vez hayan vivido, alcen la mano, alcen la mano, alcen la mano. No les de pena, alcen la mano, no me digan que no las han acosado, no les digan que no han sido una violencia. Todas, hombre, todas. Si yo salgo aquí, empieza a hacer calor. Si yo salgo sin camisa y sin camiseta a la calle, nadie me va a molestar. Nadie me va a decir, estás buscando pleito, chiquito, ven para acá. Nadie, nadie me va a tocar. Que a una mujer se le ocurra salir con los pechos al aire. No llegan ni a la esquina, cabrón. Y no es pila de agua bendita, nadie la debe tocar. Si sale desnuda y ella no quiere, nadie le debe tocar un pelo. Respeto absoluto. Nada de violencia contra las mujeres. Basta ya de esa discriminación y ese abuso. Ellas tienen derecho a decidir su libre sexualidad. Ah, yo hago lo que mi chingada gana, me da y me molesta. Como si un cabrón que tenía 22 hijos con 21 mujeres diferentes. Y genera admiración. Y si una mujer tiene 22 hijos con 21 hombres diferentes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? De la chingada, ¿no? Además de cargar con los 22 cabrones porque los galanes se dan a la fuga. ¿No? Pues eso no puede seguir siendo. Las mujeres empiezan la jornada antes que el varón y la terminan al último. Si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida. Si el marido les da un hijo de granote ya se chingaron un rato más. Tienen que cambiar todo eso, compañeras, compañeras. Y las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. ¿Cómo? Tienen derecho. Es su derecho. Un derecho es, yo tengo derecho a tomar esta agua. Si quiero la tomo y si quiero no la tomo. Es un derecho. Nadie me va a obligar. A mí, varón, nadie me obliga a ser padre. Nadie. No puede. Lo más que pueden lograr es que yo me cumpla mi obligación económica. Es lo más lejos que pueden ir. Pero si no quiero ser padre, no soy. Y a una mujer la obligan a ser madre. El hermano, el padre, el sacerdote, el profesor. ¿Ves? Líder político. No. Tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Y yo les digo a los compañeros, porque además dicen, se embarazó. Sola, cabrón. Milagro, la Virgen María. No, necesitó de un compañero. Una mujer se puede embarazar una vez al año. Si mucho, dos. Un hombre puede embarazar los 365 días del año a 365 mujeres diferentes. O más de un día, si es una fuerza de la naturaleza. Y a quien joven es a las mujeres. No, compañeros. Ya es hora de respetar el derecho de las mujeres. No tiene que ver con nuestra moral cristiana. Si nosotros no estamos de acuerdo. Si un hombre no está de acuerdo en la interrupción del gato al embarazo, es muy sencillo. En mí que es el pedido y asunto resuelto. Y si es muy radical, hágase la vasectomía y resolvimos el problema. Resuelto. Pero lo que no puede ser es que se siga violentando a las mujeres. Necesitamos plena igualdad entre mujeres y hombres. Y entrarle parejo a la tarea. Es un tema, yo ya dije que quiero ser, aquí no les había comentado, pero viene en 2023 el relevo del compañero presidente. Y yo ya dije que voy a buscar ser el relevo del compañero presidente. Y la verdad es que hay quien me dice, ¿y para qué tocas esos temas, cabrón, que son tan delicados? Porque no ando de que da bien. Tenemos que lograr plena igualdad. Tenemos que erradicar el machismo. Así como nadie vale más por su color de piel. No vale más un menos moreno que alguien más moreno. De igual manera no vale más un hombre que una mujer. Somos seres humanos. Y merecemos el mismo derecho. Hay dos frases que yo repito mucho, hoy no había repetido esta, de una mujer. Rosa, un seguro, marxista, revolucionario, alemana de origen polaco, que decía, por un mundo donde seamos socialmente iguales. O sea, sin importar, todos seres humanos los mismos derechos. Humanamente diferentes porque todas y todos somos diferentes. Tenemos diferentes sensibilidades, diferentes visiones y totalmente libres. Porque contrario a lo que dice la derecha, en la izquierda lo que queremos es la plena libertad del pueblo. El pleno ejercicio de sus derechos. O como lo decía Ricardo Flores Magón, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. A vivir. Y vivir no es solo trabajar. A vivir, a disfrutar de la vida. Les dicen a los creyentes, ya saben su hermano, su conocen su pueblo, que mientras más sufran en esta vida mejor, que porque en la otra les va a ir a toda madre. Y qué tal si yo tengo razón y no hay otra, ya se chequearon en esta. No, la gente tiene que ser feliz hoy, aquí, ahora, en esta tierra, en este mundo, en esta vida. Aquí, vinimos a esta vida, que es un regalo maravilloso, ser felices. A ver en amanecer, en la taracera, a caminar, a ir a nadar, a leer un libro, ir al cine, aquí ni ha de haber, y libros tampoco ha de haber, ni que ya puse una biblioteca, antes que se me olviden. Si quieren, le pido a Paco Ignacio Targo que les mande los 21 del 21, los libros, para que tengan ahí, para que todo el mundo pueda leer. Es una herramienta maravillosa, te lleva a viajar, a pensar, a disfrutar, a conocer otras personas, otras formas de sentir. La historia nuestra, si no la conocemos, no sabemos dónde estamos parados. No, entonces, si están de acuerdo, veo que les manden para su biblioteca, no, para que no esté ahí como muela galeada. Entonces, que disfrutemos de la vida, de ir a un libro, si hay oír al cine, cuando haya. Yo estoy convencido que hay que construir un cine del pueblo en todas las comunidades del país, gratis. Tengan ahí 300, 400, 500 películas, para que la gente también tenga el absoluto y derecho al oso. Hacer el amor, se los recomiendo ampliamente. Tantas cosas buenas que tiene la vida. Dice una compañera, ¿y con quién? O bueno, eso no lo resuelve la cuarta transformación, eso lo resuelve cada quien. Me decía un compañero, ¿y cómo? Me han dicho que hay unas pastillitas muy buenas. Entonces, hay recursos ahora, ¿no? Compañeros, compañeras, tenemos mucha tarea por delante. Yo quiero agradecer que hayan venido de varios municipios cercanos, que hayan hecho el esfuerzo de acercarse. Vamos a abrir el micrófono, no es un soliloquio, vamos a abrir para preguntas, comentarios, críticas, si las hubiera. Estamos abiertos y agradecerles mucho, además, porque, fíjense, son tan generosos, me dice el Firmato, no, a Max van a invitar a comer, no, hombre, no es necesario, no, ya organizaron todo. No más les faltaba baile, no más que allí se hubieran estampado con pared conmigo, porque no baile ni en defensa propia, cabrón. Dice, ¿cómo, cabrón? No hay candidato que no baile, pues no voy a ser el primer pinche candidato que no baile, cabrón, que no baile. Pero hago otras cosas, ¿no? No me alargo. Les agradezco mucho su asistencia, les agradezco mucho el esfuerzo, les agradezco mucho que nos reciban, y está abierto el micrófono para los comentarios que tengan. Muchas gracias. Gracias. Y así como me lo ha indicado, quien alguno de los presentes quisiera hacer uso de la voz, me indica y enseguida ahí llego con el micrófono. Adelante, compañeros y compañeras. Adelante, ahí voy, beso. Buenas tardes. Diputado Alfredo, ¿qué puedo que no te olvides seguir en cuenta? Diputado Alfredo, ¿qué puedo que sigas asistiendo aquí a hacer una asesoría para concluir la obra? Que todavía el día 14 de septiembre, a dos minutos de concluir, ustedes estuvieron aquí. Y bueno, cabe nada más hacer la pregunta, ¿cómo podemos integrarnos para ayudarles a ustedes? El diputado general ya nos dijo, ¿cómo podemos hacer nosotros, población? Para esas dos tareas que nos encomendó. 21 de marzo del 22. Y la otra tarea, la cuestión de la reforma. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes, legisladores. ¿Qué han hecho por Zacatecas? ¿Qué hacen por Zacatecas? Cuando Zacatecas ha sido saqueado. No en mi caso el sufrimiento, pero sí con algunos otros compañeros maestros que sus familias se han estado quedando con hambre porque no les han subsidiado, no les han pagado ni por derecho, como lo acaba de decir el diputado federal. Les corresponde, después de ejercer un derecho laboral, también una responsabilidad económica a recibirla. Hay compañeros maestros que se acercan conmigo y me dicen, oye, ¿cuándo nos dieron a pagar? Yo no sabía decirlo. Dijo un compañero, en paz descanse, que le llamábamos aquí el taco de chile. Acabamos de saber tanto. Pero ustedes sí deben de saberlo. Y dicen por ahí las malas lenguas, o dicen las crónicas, que el responsable gubernamental aquí, a quien se le ha dado el apoyo desde hace muchos años, andar generando en bicicleta la promoción del voto y de lo que al puesto ha de llegar, de escudarse de que el que se fue era el culpable, cuando se dice aquí abiertamente, este niño que tiene hambre, no le interesa si el que se fue o el que está tiene la culpa. Concluyo, ¿qué ha hecho ustedes, legisladores, para que Zacatecas resuelve este problema? Pero también, ¿qué ha hecho en cuanto a una denuncia de un exgobernador 2010-2016, por enriquecimiento ilícito y que ahora es asesorazo del partido en el cual milita? Concluyo. Para terminar y contestamos las cinco preguntas en el mundo, seguro algunas... Bueno, aquí tenemos la siguiente. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, nosotros venimos del municipio de Miguel Lausa, Zacatecas. Un honor estar aquí con ustedes, Gerardo Fernández Oroña, en lo personal. Tengo años siguiéndolo, es un hombre de lucha, un hombre que ha defendido al pueblo y que ha sido de los pocos políticos de los cuales nosotros nos sentimos representados. Nosotros, la gente trabajadora, la gente humilde, la gente esforzada. Los que venimos de abajo, queremos que nuestro pueblo progrese. Hablar de la Cuarta Transformación no es hablar de partidos. Desafortunadamente, nosotros venimos de un municipio donde está gobernando un partido de la Cuarta Transformación que representan lo que ustedes llaman al PAN, al PRD y al PRI. Han secuestrado los movimientos, han secuestrado nuestros partidos, han desplazado a los verdaderos líderes sociales y se han adueñado de lo que le corresponde al pueblo. A nivel estatal, correspondía, déjenme, si no estoy equivocada, yo soy maestra, correspondía la Secretaría de Educación Pública al Partido del Trabajo. Hemos sido despreciados nuevamente y se han asignado a las ramas mundialistas. Nosotros solicitamos que ustedes, con la autoridad que lo presentan, a nivel nacional, pudieran ingerir en esa decisión, porque nosotros como base y nosotros como las personas que ayudamos a que David Monreal tuviera ese triunfo, porque si el PT no hubiera ganado David Monreal en Zacatecas. Entonces, nosotros solicitamos que este bastión que está del PT en esta región no se olvide y no se pisotee. Y como dijeron hace rato sobre el candidato del PT, no perdió el PT, perdió el pueblo. Y nosotros ya no queremos que sigan pasando más estas cosas. Ojalá, Fernández Noroña, de verdad, yo lo he seguido, yo lo visualizo, y nosotros estamos vamos porque tenemos que hacer frente a esta situación y expresarles lo que nosotros como gremio de maestros y como fracción política del Partido del Trabajo, se nos reconozca el trabajo que se realizó. Entonces, nosotros somos obradoristas, somos obradoristas, vamos a apoyar en el tema de empezar a registrarnos frente al INE para poder hacer las acciones correspondientes que únicamente van a ser, si no estamos registrados no lo vamos a poder hacer. Entonces, si de verdad nosotros seguimos la cuarta transformación, vamos a apoyar a nuestro presidente y que no sea únicamente en tiempo electoral. Esto hoy va más allá. Y pues, muchas gracias, nuestra admiración, el profe FEMAT nos conoce, sabe de nuestro trabajo y de verdad, no se olviden de que en la base, que en los municipios, existen verdaderos líderes sociales, no políticos, que sí están dispuestos a ver por su pueblo. Enhorabuena, bienvenidos a Zacatecas, y pues, Dios los bendiga, aunque Fernández Noroña no sea religioso, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Si alguien más me indica, ¿de alguna participación? Maestro. Hola maestros, las personas que se encuentran aquí de hoy, al señor Fiorado Noroña también, lo vemos por ahí muchas veces en Facebook. Yo no soy de mucho de hablar, pero, y tampoco de meterme políticamente en el asunto de andar. Apoyo yo la cuarta transformación, pero lo que estoy viendo ahora es que aquí y en todas partes siempre hay cantallas, siempre hay gente que ya no le está llegando lo que le llegaba. Ahora nos vamos al partido porque son inteligentes también, al partido que va creciendo. Yo lo que les pido nada más, que los que están arriba y los que están representando esta cuarta transformación, este asunto del pueblo, cuiden que esos gandallas no vuelvan a entrar, ¿sí? Porque ahora los vemos hasta con puestos políticos por ahí de decisión, en donde desgraciadamente vuelven a hacer lo mismo. Vuelven a ver la manera y la forma de poder estar chingando al pueblo, es poder estar jodiendo a todo mundo. Y eso es lo que no se vale, hay que cuidar eso, porque hay chingos ratos que, ah, cómo joden, ¿sí? Nada más es lo que quiero decir, porque sí me enojan. Sí, ciertamente estoy en contra de eso y no quiero que vuelva a pasar. Apenas empieza a florecer la decisión del pueblo, empieza a florecer lo que de alguna manera queremos todos, ¿sí? Y con la representación de López Obrador y con la representación de usted, señor Noroña, esperamos que esto no suceda. Queremos que cuiden eso, que esos que están brincando de un partido a otro, si empiecen desde abajo, de a de veras, empiecen desde abajo para que vayan haciendo y vayan convenciendo a los demás que realmente están convencidos de que están haciendo el bien para todos. todos digieren el bien para todos y no nada más para ellos y para sus familias. Es todo, es cual, pues gracias. Gracias, maestro. Adelante, maestro. Buenas tardes, mi nombre es Manuel García y le doy gracias aquí a mi amigo Ángel de León, que me hizo el favor de invitarme. Bienvenidos todos a la mesa de presidium aquí a este lugar y a mi amigo Ángel. Bueno, dos cuestiones, para ser muy breve. Una que mencionó el licenciado Noroña, sobre la cuestión de la revocación del mandato. Me gustaría, no sé si, yo creo que ya va, pero me gustaría escuchar la mecánica que se va a utilizar en cuanto a la estructura que se va a generar respecto de la promoción de tal actividad para el próximo año. Entonces sería importante que nos mencionara algo, abundar un poco más sobre el tema. La segunda cuestión es también referente a las humas, ¿verdad? Ya que muchos de los compañeros, en mi caso, también soy maestro, docente y primaria, me gustaría escuchar algo referente a ese tema. Pues afecta, aunque no me afecte a mí, en su debido momento me va a afectar, ¿verdad? Sabemos que las bolsas que hay a nivel nacional en determinado momento se van a dar en toda la apertura que posiblemente no nos alcance ya lo que es la coagulación. Entonces a los compañeros que están coagulados en su tiempo, que dieron o entregaron la vida por la niña mexicana y por su país, yo creo que en honor a ellos y a su trabajo, merecen todo el respeto y ya se ganaron esa, no es un favor que se les tiene que hacer, ya se lo ganaron. Entonces sería muy importante saber con respecto de ese tema de las humas, pues si están viendo grandemente afectados. Nada más esos dos temas, bienvenidos y gracias por presentarme en el micrófono. Gracias maestro. Cerramos con la participación del maestro Ángel de León. Buenas tardes a todos. Para ser breve, porque no todas las personas están acostumbradas a estas charlas tan extensas, ¿verdad? Entre profes, a veces nos llevamos horas y horas y horas y nos soportamos, pero no todo el mundo está hecho a este modo de prolongar los diálogos. Solamente decirle al diputado Fernández Noroña que lo vemos como un digno representante del pueblo. Seguimos como muchos a través del Facebook sus discursos y esa manera de enfrentar a los partidos opositores, al licenciado Femad, que lo vemos que es un hombre sencillo, que se rosa aquí con todas las personas y que cumple los compromisos que se propone con el pueblo. Solo quiero tomar la palabra por la mención que hace el diputado Noroña. Aquí vemos representantes de mi comunidad de origen, que es acá en la Noroña. Tenemos un equipo, aquí tenemos el representante, allá está nuestro delegado, está el comisariado de nuestra comunidad, acá el señor Mel, está precisamente, por lo que hablaron del agua potable, está el presidente del comité de agua potable de nuestra comunidad y también por el tema de los migrantes está el compañero Cristian, que él es el enlace directo de nuestra comunidad con los norteños. Quiero que nos anoten en la lista para incrementar ese acervo de nuestra biblioteca también, entonces ahí anoten la Moloya, también quiere libros para su biblioteca, porque sabemos que una persona que lee es una persona que piensa y si alguien es capaz de pensar puede transformar su realidad. Entonces vamos incrementando ese acervo, vamos leyendo y después de que lean ven el mundo diferente. Es algo recomendable para todas las personas. Hay que tomar un librito, hay que visitar las bibliotecas, hay que leer y eso nos ayuda a pensar y a no volver a darle el voto a las personas que no se lo merecen. Aunque vengan y nos ofrezcan lo que les ofrezcan, sabemos, sabemos que no se los debemos de dar. Nosotros tenemos la capacidad de análisis para saber a quién, a quién brindarle nuestra confianza. Gracias. Gracias, un beso. Una última participación de aquí del ingeniero Fernando Valván. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, deputado. Semán, te quiero invitarlos y a todos los compañeros. Deputado Fernando de Oroña, te quiero plantear dos cosas. La primera es del campo y la otra sería de la firma eléctrica. En el campo, a nombre de los sacatecanos, queremos que ustedes como legisladores allá en la Cámara, ahora para el presupuesto de 2022, necesitamos que ayuden aquí a los sacatecanos porque aquí en Sacateca, sobre todo en Río Ramón y Somerete, vivimos del frijol, del frijol sobre todo. Aquí se siembran 750 mil encadas y este año es bueno. Creo que este año vamos a sacar casi unas 400 mil toneladas, pero aquí el río grande se cosecha más en Somerete, pero aquí se comercializan 85 mil toneladas. Una lucha que hemos dado, aquí nos ha apoyado el deputado Femán, varios productores, la semana pasada anunciaron el precio de Femán a 16 pesos, costaba 14.50, pero no nos da, el costo de corectaria no nos da para poder vivir. Le perdemos todavía un 10%. Necesitamos que haya apoyos para el campo, ahora en este nuevo presupuesto, ya sea en concurrencia o implementos, o sobre todo que aumenten, porque ya no van a aumentar el Femán el otro año, ya no lo aumentaron, es poquito, estamos contentos que no estamos satisfechos, estamos en apoyo con ustedes, pero sí necesitamos que ustedes apoyen más, sobre todo que aprueben el presupuesto, ahora en noviembre, para que apoyen más a los campesinos, la otra, yo creo que si nosotros, si ustedes no tienen las dos terceras partes, ahora para la reforma eléctrica, tenemos que nosotros como productores, como ciudadanos, apoyarnos, porque así como veo, no podemos, no se puede, no se puede apurar la reforma eléctrica, si no tenemos las dos terceras partes, pero si salimos a las calles, como ciudadanos, a formar los comités, y sobre todo, todos los doctores, salimos a las calles, todo y totalmente que doblamos a los diputados, es muy importante, lo de lo que dicen de la reforma eléctrica, el presidente está pidiendo 54% de la reforma eléctrica, porque ahorita el control lo tienen los empresarios, porque los empresarios no aguantan un apagón, o sea, no tienen la capacidad, si se va la luz aquí en Rio Grande, los empresarios no pueden, necesitamos el gobierno, y tiene razón el presidente de la república, por eso hay que realizarnos como ciudadanos, y dar la lucha, formando los comités, y sobre todo, salir a las calles, si no prueban la reforma eléctrica, porque si no la prueben, vamos a estar como en España, allá en España, la gente, los calores, los calores no alcanzan, mucha gente se muere, porque sobre todo cuando hace frío, necesitan aire, calefacción, y sale muy cara, y a toda la gente le dan, y igualmente con los calores, muy importante, la reforma eléctrica, están apoyando a los diputados, y ahí los del PAN, y los del PRD, y los del Mundo, si no la quieren, necesitamos al PRI, o si no, no salía a las calles, entonces sí, nos encargamos los diputados, para que nos apoyen, sobre todo los cultores, de acá, de esta zona, gracias. Adelante, doctora Rebe. Estimados, que nos honran con su presencia, personas aquí que me conocen, soy el poeta campesino humilde, pero he tenido amistades, como fue un mundial, y todos los amigos, que están aquí, que me conocen, nos triblamos, de la dictadura prisista, que nos tenía con el pie en el pescueso, estamos contentos, con Obrador, con Mujer, con Tamir, de buena mujer, y con toda su gente, conozco yo, al licenciado Alfredo, también estamos contentos, con él, a mi amigo, que vino aquí, que tenía el micrófono, vamos a felicitar, a Rodelio, Samañego, porque por el trabajo que hizo, es un hombre, que él debería de haber sido, el presidente, no al que no conocemos, que ahora le, que ganó la presidencia, nos disciplinamos, porque hay que buscar, que no, pero la presión era poner, y no perdemos la esperanza, de que sea el próximo, presidente de la Obrador, se trata de hombre negro, su grandeza, Juan Añego, es el ingeniero de negro, y apellido Juan Añego, y la quinta, de la hembra, viva y bonita, y los padres, que ella manda, le pusieron la grisita, porque los tengo a la vista, con bastante estimación, son los soldados civilistas, que hicieron revolución, eres activo y consciente, el fuerte, dice lo cierto, tú has ganado a la gente, más que el presidente electo, porque tú tienes lo tuyo, dice, serán los soldados grandes, siempre se va a hacer el orgullo, de su gran solución grande, y la buena fase siempre, como este, a lajo ninguno, mente de la pata, septiembre, año de 2021, también, darnos unos besos, de nuestro amigo, Manuel López Obrador, y que sepa, que la gente, que no lo quería, ahora están agradecidos, por su nativo, porque ningún presidente de la República, se había acordado, de los pobres, de la tercera edad, de los viejitos, como aquí su servidor, que está ganando, cuídate, mi buen amigo, te lo dice un campesino, sé que Dios está contigo, y te protege, y asesino, sus hechos, han hecho historia, por la presión, que nos tratas, por tu nobleza, la gloria, por tu talento, la patria, el PRI, el pan en manos, pan de corruptos, rechados, les quitamos, de sus manos, la montaña, de dinero, obradar, hombre valiente, no hablo con estimulación, tumbaste a dos serpientes, y salvaste la misión, PRI, ministras de tercera edad, hoy están arrepentidos, con defensa y humildad, reciben su objetivo, tú ganaste con honor, sabemos que fue legal, buen presidente obrador, buen gobernador no real, la gente aprecia los fosos, lo compre un campesino, y que nos proteja Dios, de maldados asesinos, porque están rodeados de víboras, como fue Salinas de Gostar, y otros hombres pechinosos, mucho cuidado con esa gente, que Dios nos proteja, de esas salidas, y nada, y hay que seguir adelante. Adelante diputado, voy a tratar de ser breve, yo espero, que ustedes me estén, oyendo mejor, que lo que yo les oía, porque aquí se oía, más o menos, de la chingada, entonces me, me costaba mucho trabajo, a ver, muy rápido, ya están sirviendo, ya están comiendo, cómo integrarse y ayudar, pues así, haciendo grupos de lucha, de organización, de difusión, de discusión, se me había olvidado, no la mayoría, tendrá dificultad, pero quienes puedan acompañarnos, el primero de diciembre, al Zócal, de la Ciudad de México, va a ser una concentración, muy importante, de respaldo, al compañero presidente, su tercer año de gobierno, y va a ser un evento, muy, muy importante, dice el compañero, 88, bien dicho, que 90, ahorita, ahorita, muy bien, ahorita, ahorita lo comentamos, Aurelio, ahorita, si, gracias, para leerlos, porque no te escuchaba, bien yo, déjalo, muchas gracias, muchas gracias, ándale, nos decía un compañero, que han hecho por Zacatecas, afortunadamente, luego la compañera, maestra, nos hizo un reconocimiento, a la lucha que hemos dado, miren, a veces es, eh, compañero presidente, nos planteó, un programa de austeridad, quitando el presupuesto, que traían los diputados, porque era un robadero, también, era un robadero, más o menos, del redemonio, los diputados, traían obra, y se quedaban, y se quedaban mínimo, con el 20% del dinero, y entonces, muchas cosas, que estamos haciendo, pues no las consideran, pero yo le digo al compañero, que me pregunta, que hemos hecho por Zacatecas, llega el apoyo, de adultos mayores, a Zacatecas, sí, ah, pues ahí estamos, llega el apoyo, a los jóvenes, que están estudiando, preparatoria, sí, ah, pues ahí estamos, llega el apoyo, para las personas, con discapacidad, sí, pues ahí estamos, llega los apoyos, al campo, por unas que sean, insuficientes, sí, ah, pues también, ahí estamos, llega, el apoyo, a las escuelas públicas, para que hagan obra, sí, pues detrás de todo, eso estamos, el presupuesto, lo aprobamos, los diputados y diputadas, y ahí están, esas y muchas otras cosas, créditos, un montón de, cosas que realizamos, no sólo para Zacatecas, sino para todo el país, por ejemplo, defender a Comisión Federal, de la Universidad, pues es, no sólo por Zacatecas, sino por todo el país, dice el compañero, que los maestros, no les han pagado, no les había pagado, yo hubo una expresión, que dijo, que a mí me tocó el nervio, porque dice, el niño no sabe, si fue el anterior, o es el que está, pero tiene hambre, el pueblo de México, no es un niño, y el pueblo de México, sabe perfectamente, que el PRI y el PAN, le han hecho un daño, brutal al país, dejaron incendiado al país, no, 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 a ver, recibimos el país, con la mitad de los niños, comiendo una vez al día, recibimos el país, con ocho de cada diez niños, comiendo una vez al día, si son indígenas, recibimos el país, en el segundo lugar, de pederastia, con todas las necesidades, que hay así, se recibió el país, ah, ya arreglenlo, arreglémoslo, entre todas, y entre todos, compañero, me dice, que has hecho por Zacatecas, yo no me atrevería a decirle a él, que ha hecho por Zacatecas, porque parto del supuesto, que ha luchado, por la transformación, de Zacatecas y del país, y no, no estaría aquí, así es que, todas las que estamos, y todos los que estamos aquí, luchamos, por cambiar las cosas, en el país, y me parece que eso está, a la vista de quien quiera verlo, sobre, la compañera maestra, te agradezco mucho, los comentarios, y les diría, que no se desespere, porque dice, es cierto, que sin el 16% de los votos del PT, no hubiera ganado David Conrreal, y es cierto, que él decide, cómo hacer su gabinete, su responsabilidad, y no tiene, por qué darle cuotas a nada, ni al PT, ni a nada, nosotros, tenemos perfiles, para la Secretaría de Educación, sí, para la agricultura, sí, para las finanzas, tenemos perfiles, para poder, ayudarlos, desde el gobierno, pero si él, tiene pensado, en otro equipo, por lo que sea, pues es su responsabilidad, mira, se los digo, de otra manera, cuando el compañero, presidente, dijo, que al exgobernador de Sinaloa, lo mandaba de embajador a España, pues yo me enchilé un poco, porque dije, pues hay compañeras y compañeros, en movimientos muy valiosos, como para ser embajadores en España, y cuando dijo, que al exgobernador de Nayarit, lo iba a invitar a su gobierno, yo dije, bueno, pues, ahí la llevamos, y ahora, que dijo, que al de Quintana Roo, también lo va a invitar, de repente, hasta pienso, que vale la pena ser culebra, para que te inviten, ¿no? Pero eso no va a cambiar nuestra posición, de defender los intereses del pueblo, y de seguir luchando. Imagínate, si ustedes dicen, pues si tenemos con qué, pues yo pensaría, que el compañero, presidente, podría invitar a algún compañero, compañera del PT, a su gabinete, y no invitaba a nadie, y por lo que se ve, no se ve que va a invitar a alguien. ¿Eso va a hacer que dejemos de apoyarlo? No. ¿Eso va a hacer que dejemos de luchar? No. Pues así son también las cosas en política. Ya llegará su tiempo, de que las mejores y los mejores hijos del pueblo, estén plenamente en las responsabilidades públicas. No hay que desesperar. Así son también las cosas en la política. Y dice, hay líderes sociales, no políticos, son líderes políticos, y luchadores sociales. No desprestigiemos la política. Y yo siempre agradezco, yo soy ateo, pero siempre agradezco todas las bendiciones, no sé que son un cariñito, no sé que son una forma de la gente, de manifestarnos. Su respaldo. Tercer compañero, también retoma ese tema de alguna manera, y nos dice que cuidemos, que los que andan saltando de un partido a otro, no lo sigan haciendo. A ver, yo creo que tenemos que lograr que el oportunismo no triunfe, pero este es un movimiento abierto, a mujeres y hombres de todo tipo que quieran luchar. ¿Es que viene del PRI? Pues sí, el compañero presidente viene del PRI. ¿Y eso qué? ¿Es que viene del PAC? Pues sí, también hay gente decente en el PAC. ¿Que viene el PRD que trae cabrones? Yo estuve 20 años en el PRD. ¿Es que viene el movimiento ciudadano? Que de donde vengan, si quieren luchar, que vengan. No tienen que formarse en ningún lugar. No es por antigüedad. Es que yo soy fundador del PT y me toca la candidatura. ¿Dónde dicen? ¿Dele está todo eso? No es así. No es por antigüedad. No hay fila. No tienes que hacer mérito. No. Es que así planteado los de Morena nos van a decir a los del PT que no nos toca ninguna candidatura, que ellos son los más fuertes, que a ellos les toca todo. No. Somos un mismo movimiento y las mejores y los mejores son quienes deben encabezar en un momento dado. Entonces, sí es cierto que hay que parar el oportunismo, pero también hay que mantener la apertura sobre el tema de la ratificación o la revocación del mandato. Hay que hacer comités de difusión de la importancia de la participación. Son dos preguntas. ¿Sí quieres que se vaya? ¿Que le perdiste la confianza? ¿Que ya no lo quieres? ¿Al compañero presidente? ¿O sí quieres que se quede? ¿Sí ratifico su mandato? Son las dos preguntas que hay que decirle a la gente que vote porque se quede y difundir la importancia política de darle este respaldo. Es en esencia eso. Y es libre la forma de organización. Sobre las humas, hay una chingadera que la Corte ya dijo que son legales. Lo comentó el compañero presidente en marzo. Dijo ya la Corte dijo que las pensiones van a ser en humas con salarios mínimos, pero se comprometió a que de aquí al 2024 le va a ir dando aumento a las pensiones en humas para que recupere lo que perdieron en estos años. Y también es muy importante que todas las jóvenes y los jóvenes que se integran a trabajar al sector público tengan seguridad social para que coticen y puedan sostener a los que se van retirando. Eso es muy, muy importante. Ángel del León que nos pidió libros, casi me pongo un monumento, casi nadie quiere libros y como él lo dice, yo no entiendo que pueda haber mujeres u hombres libres sin la lectura. La lectura es muy importante y vamos a ver que Paco Ignacio Taiga manda un chingazo. Aquí nos dicen a qué comunidades, a qué lugares y vemos que les hagan llegar libros. Y también algunos poquitos que podemos del Consejo Editorial se los mandamos de la Cámara. Sexto compañero, nos plantea un tema siempre importante, los apoyos al campo. Yo lo que les ofrezco va a ser muy difícil que haya apoyos en el presupuesto, va a ser muy difícil, pero lo que les ofrezco es sentarnos con el Secretario de Agricultura para que vean dentro de lo que hay cómo nos podemos ayudar de mejor manera. Y cómo podemos hacer para que el frigor... Yo estoy convencido que vamos a hacer una ley para que los productos del campo al productor le pague por lo menos el 40% del producto final. que encontremos una manera de que eso se respete para que los intermediarios dejen de ser los beneficiarios del trabajo de las mujeres y hombres del campo. Sobre el tema que importante lo comentó ayer un compañero que uno toma la movilización. Sí, hay que prepararnos para que si no se logran los dos tercios hagamos una movilización poderosísima para que el compañero presidente tenga un respaldo para tomar la siguiente medida que sigue si no nos aprueban la reforma constitucional. Porque no nos vamos a quedar cruzados de brazos, no vamos a permitir que sigan robando el pueblo, no lo vamos a permitir y sí se va a requerir la movilización y el apoyo de la ley. Por lo pronto está el primero de diciembre. Y agradecerle mucho a Aurelio sus versos, ahorita los voy a leer porque no, no, entre el bicho y cubrebocas y el sonido, no le entendía bien pero le agradezco mucho. Aprovecho para contar una anécdota que no es el caso y con eso termino porque yo los veo comer y hacen el tocón. Estaba Obregón en una gira cuando buscaba la reelección como presidente y un hombre le hizo un verso muy elogioso y después de haber hecho un largo verso se acercó a saludar a Obregón y le dijo mi general ¿qué le pareció? Y Obregón le dijo me parece que usted es un relojante que ahora se lo voy a demostrar y le empezó el cabrón de Obregón a recitar el verso al hombre y el hombre empezó a ponerse blanco amarillo le iban y le venían los colores y le dice mi general yo no entiendo pero le digo que en la madrugada de hoy yo se lo estaba haciendo yo no se lo rompí a nadie y ya que lo había visto muy preocupado le dice Obregón no se preocupe mi amigo mientras usted lo recitaba yo me lo estaba aprendiendo porque tenía una memoria prodigiosa yo ni tengo la memoria de Obregón y no la entendía a doctor Aurelio pero ahorita la voy a leer y le agradezco mucho sus versos aprovecho compañeras y compañeras estamos compartiendo como se dice el pan y la sal y yo voy a hacer lo propio un abrazo muchas gracias muchísimas gracias a mis amigos diputados Gerardo Fertentino Roña a nuestro amigo el diputado licenciado Fernando Mañuelos es que gracias yo creo que también es oportuno darles las gracias por el tema de la reforma en el outsourcing que mucho benefició a muchos jóvenes que de esta región van a las minas y que hoy están siendo reconocidos en sus derechos laborales plenamente reconocidos sin esos esquemas de outsourcing